Copa Africana Camerún gritó campeón ante el Egipto de Héctor Cooper. Dio vuelta el resultado y se impuso 2-1. Es la sexto final que pierde el DT argentino. Helada noticias. Camerún se proclamó campeón de la Copa Africana al ganarle al Egipto dirigido por Héctor Cooper por 2-1, en el Estadio de la Amistad de Libreville, Gavón. Los faraones se habían adelantado en el marcador con un tanto de Mohamed El Nendi a los 22 minutos del primer tiempo, pero los cameruneses lo lograron dar vuelta con los tantos de Nicolas Mkoulou, 59º, y Vincent Agoubacar, 88º. Pese a que no estaba entre las selecciones favoritas por acudir al torneo con muchas ausencias y un equipo joven e inexperto, Camerún, dirigido por el belga Hugo Bross fue ganando confianza a medida que avanzaba el torneo, y finalmente consumó la sorpresa al levantar el título desde 2002. Es el quinto título para Camerún, que se coloca a 2 de Egipto, el equipo más ganador del continente. Con el triunfo, los leones indomables representarán a África en la próxima Copa de las Confederaciones, del 17 de junio al 2 de julio en Rusia. Camerún se tomó revancha contra los egipcios, que los habían derrotado en las finales continentales disputadas anteriormente entre los dos equipos. Por penales en 1986 y 1, 0 en 2008. El argentino Héctor Cooper, al frente de la selección egipcia desde 2015, se quedó una vez más en su carrera sin ganar una final de un torneo. El Dete ganó una Copa con Nebol con Lanús en 1996, pero en Europa cayó en las finales a partido único que jugó. Dos con el Mallorca, Copa del Rey 1997 y Recopa 1999, dos Champions League con el Valencia, 2000 y 2001, y otra Copa de Grecia con el Aris de Salónica, 2011. Además, salió subcampeón con Huracán e Inter de Milán, y tres veces como Jugador con Ferro. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, el Hada Noticias.